Tengo la impresión de que absolutamente nadie se acuerda de que Kate Cunningham hace dos temporadas con esta 3 fue el número 1 del draft de la NBA. No sé si por culpa del proyecto de Detroit, que hay que ser totalmente honestos, es un proyecto sin un rumbo definido que a lo mejor tal vez no posicione del todo bien a Kate Cunningham, o sus continuas lesiones. La temporada anterior tan solo jugó 18 partidos y estuvo fuera casi el 70% de la temporada regular. Lo que tengo claro es que la gente se ha olvidado completamente de su calidad como jugador y de lo que podemos esperar de una de las próximas superestrellas de la NBA. Y no, no estoy exagerando. Creo que Kate Cunningham tiene el físico, tiene la calidad, tiene la inteligencia suficiente como para ser una de las caras de la NBA en un futuro. Lo poco que hemos visto de él en estas dos temporadas nos dejan claro que es un jugador especial. Y creo que Detroit le debería cuidar como oro en paño, ya que tiene posiblemente uno de los jugadores más ilusionantes de la última década en el proyecto de Motor City. Veremos qué ocurre con el paso del tiempo, pero quiero hacer este vídeo para recordar lo bueno que es Kate Cunningham aprovechando las últimas situaciones e informaciones del verano. Y es que no paran de indicarnos que el estado físico de Kate Cunningham es espectacular y que su tercera temporada va a ser una temporada de irrupción, posiblemente con un debut en el All Star. Yo eso lo voy a dejar para la gente que le gusta hacer pronósticos y yo simplemente voy a sentarme, voy a disfrutar y voy a prepararme para ver a un gran jugador en un equipo joven que sinceramente tengo ganas de que explote. Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Y chicos, como ya habéis visto, hoy vamos a hablar del pick número uno del draft, del que nadie habla, o que mejor dicho, del que nadie se acuerda, Kate Cunningham. Chicos, un jugador especial, un jugador que es cierto que ha tenido mala suerte esta última campaña, tuvo una lesión que le hizo jugar más o menos unos 12-13 partidos y ahí se acabó su año. Pero el proyecto deportivo de Detroit Piston evidentemente no ayuda a que se esté hablando de un jugador muy especial, un jugador que tiene la calidad de sobra, no para dominar la NBA el tiempo que él quiera, sino para ser una de las grandes caras de la competición. Ojo con lo que estoy diciendo, chicos. Y yo realmente pienso que la gente se ha olvidado totalmente de él. La liga es muy efímera, yo sé que una noche del draft, cuando eres pick número uno, todo el mundo habla de ti. En la liga hay mucho hype, luego ven 30, 40, 50 partidos de ti, como que la gente ya se empieza a olvidar y no habla tanto. Me acuerdo perfectamente cuando Zion Williamson entró a la liga, jugó 40 partidos, y es verdad que había expectación, es verdad que a la gente le gustaba, pero ya no era lo de antes, ya no era cuando estaba en high school. Creo que es ley de vida, chicos. La persona siempre quiere ver al jugador ya en la competición, luego ve 4 o 5 partidos, se acostumbra, entre comillas, rápidamente, y ya el hype baja un poquito, el souffle empieza a bajar. Y con Gabe Cunningham fue bastante rápido todo. De repente jugó, hizo una temporada espectacular como rookie, es cierto, que empezó con una lesión, y eso le hizo poco a poco entrar, entrar en ritmo, y a lo mejor no fue tan impactante su debut en la mejor liga del mundo, pero es que ya en su segundo año absolutamente nadie ha hablado de él. ¿Y qué voy a decir de la tercera, chicos? Nadie lo tiene en las apuestas como la Star, nadie lo tiene como un jugador que pueda romper la próxima temporada la NBA con una temporada sorprendente, nadie le tiene como líder de Detroit, como equipo revelación. Chicos, hoy voy a hablar de Gabe Cunningham, un jugador que ha pasado desapercibido, que es un número uno del draft con muchísimo talento. Como siempre, chicos, reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis, y podéis disfrutar del vídeo cuando hayáis dejado un like y cuando estéis suscritos. Esa es la mejor manera de apoyar el canal, chicos, me echáis un cablecito. Y oye, este proyecto sigue y sigue creciendo. No os molesto más, os dejo con el vídeo, dejadme en la caja de comentarios que os parece Gabe Cunningham y su proyecto con Detroit Piston. Y lo dicho, a disfrutar con el vídeo. Este verano, Gabe Cunningham ha dado muchísimo de lo que hablar, y es que en el típico partido preparatorio del TINUSA antes del Mundial, donde el propio Estados Unidos hace una selección de jugadores que no van a ir al Mundial, pero que tienen la calidad suficiente para sumarse a los entrenamientos y poder disputar ciertos partidos con el equipo titular, Gabe Cunningham sorprendió y fue la sensación sin ningún tipo de duda en esas dos jornadas de entrenamientos, hasta tal punto de decir que fue el mejor jugador entre los seleccionados y entre el TINUSA que disputará el Mundial. Ojo, hay nombres muy importantes como el de Jalen Branson, Jaren Jackson, Anthony Edwards, etcétera, etcétera. Además, los elogios que recibe por parte de las estrellas de la NBA no paran más que aumentar y aumentar diciendo que, oye, estás atentos a este chaval porque es muy, muy bueno y puede liarla con Detroit Piston. Creo que una de las razones principales por las que Gabe Cunningham no está tanto en el foco es por Detroit Piston. El proyecto, la verdad, es que se tambalea un poco y no es del todo ilusionante, ni muchísimo menos. Mucha calidad exterior, con Gabe Cunningham, con Jaden Avey, ahora con el hermano Thompson, muchísimos interiores, como Isaiah Stewart, Jane Wisman, Jalen Darin, y sin un rumbo certero para indicar dónde va el proyecto. Pero aquí quiero centrarme de Gabe Cunningham. Su segunda temporada en la NBA, 20 puntos, 6,2 rebotes, 6 asistencias, tirando con un 42% de acierto en tiros de campo y dejando claro que está más que preparado para la NBA. Creo que también su inicio en la mejor liga del mundo no fue el mejor y es que se lesionó en verano y tuvo un tiempo de adaptación bastante breve hasta tal punto de no poder disputar pretemporada ni los primeros partidos de temporada regular. Creo que eso fue también un detonante a la hora de decir, oye, este jugador va a ser impactante. Creo que la gente se olvidó un poco de él y creo que se olvidó también un poco del factor físico. Es un jugador que venía desde la universidad, un jugador que era número uno del draft, pero que había sufrido problemas de lesiones, que no estaba al 100% y que no había disputado ni siquiera un minuto de pretemporada en la mejor liga del mundo. Sus primeros pasos fueron partidos oficiales de temporada regular y evidentemente no es el inicio deseado para cualquier jugador que comience la liga más dura de todo el mundo. Aún así, mis expectativas con Gabe Cunningham en esta temporada son ilusionantes cuanto menos. Realmente pienso que el jugador puede tener una temporada de irrupción. Además, quiero ser realista. Creo que es un jugador no solo de estadísticas, sino que es capaz de hacer a un equipo campeón. Y por favor, pararos, sed pacientes, porque para que Detroit sea campeón de la NBA todavía tiene que llover mucho y yo al menos voy a tener 100.000, 120.000 suscriptores mínimo. Así que chicos, queda tiempo. Sentaros y poneros cómodos. Pero vamos a ser realistas también. Creo realmente que las estadísticas de Gabe Cunningham no son estadísticas vacías. Creo que es un jugador que aparte de ser un líder increíble en el vestuario para la joven promesa que es, creo que es un jugador muy joven, tiene 22 años recién cumplidos y creo que todavía tiene mínimo 15 años de carrera en NBA por delante. Creo que va a ser un jugador que eleve a Detroit. Detroit es cierto que tiene un proyecto un poco raro, un poco sin rumbo, pero un bloque de jóvenes talentosos, un bloque unido de jóvenes que tienen ganas de empezar a ganar partidos en la NBA y creo que su tercera temporada en la NBA podría ser sinceramente de irrupción. Lo primero de todo, opino que individualmente podríamos ver a Kate Cunningham siendo debutante en el All-Star Game. Tiene todo el potencial, ha sido número uno del draft y creo que va a ser una de las caras de Estados Unidos en la próxima década de la mejor liga del mundo. Y número dos, creo que va a elevar a Detroit Pistons, no sé si a playoff, pero mínimo a jugar play-in. Oye, play-in no está nada mal para un equipo tan joven. ¿Quién sabe si a un partido único puede ocurrir absolutamente de todo y colarte en primera ronda de play-off? Sí, luego puedes caer eliminado frente a los Bucks 4-0, frente a Miami 4-1, frente a Boston 4-0, pero la experiencia y el estar en play-off y estar entre los mejores equipos y los mejores jugadores de toda una campaña va a elevar el suelo del equipo y el suelo de Kate Cunningham. Os doy un consejo como amigos, porque eso me considero. Llevamos tanto tiempo juntos en el canal de YouTube que os considero a muchos de vosotros amigos míos. Y chicos, de verdad, recomendación personal. El año que viene tenéis que ver partidos de Detroit y sobre todo tenéis que ver partidos de Kate Cunningham, que se ha tomado la pretemporada y todo el tiempo de lesión para mejorar su físico. La hemos visto siendo el jugador más destacado del training camp del Team USA con All-NBAs y All-Star presentes y es un jugador que de verdad promete muchísimas emociones. Y si eres fan de Detroit, oye, disfruta, tienes muchísima suerte y aunque la gente no opine lo mismo, creo que Kate Cunningham va a ser un jugador generacional muy, muy importante en el futuro. De verdad, no entiendo por qué nadie habla de él. Pero bueno, soy Adrián Mercader, este es mi canal de YouTube y aprovecho mi espacio para recordar lo bueno que es Kate Cunningham, un jugador que en su tercera temporada en la NBA estoy segurísimo de que la va a romper.